...anticipada al impuesto a la renta es inconstitucional. Así lo declaró la Corte Constitucional al analizar la decisión del presidente Lenín Moreno tomada a finales del mes pasado para hacer frente a la emergencia sanitaria. Cinco de los jueces argumentaron que en la decisión presidencial no se justificó que el dinero recaudado vaya a destinarse exclusivamente a los gastos generados por la pandemia. Pero cuatro de los jueces constitucionales no estuvieron de acuerdo. En su voto salvado, explican que la Constitución establece que el cobro anticipado de impuestos es una de las atribuciones específicas del primer mandatario. En vista de que muchas empresas ya habrían pagado el anticipo, la Corte resolvió que los sujetos pasivos de la medida podrán solicitar la devolución del monto pagado. También podrán usar ese valor como crédito tributario o acreditarlo como un anticipo voluntario. Los primeros en reaccionar ante la decisión de la Corte fueron los gremios empresariales. Positivo el fallo de la Corte Constitucional, ya que no permite que el gobierno por medio del decreto eleve impuestos al sector productivo. El país no puede seguir con cambios constantes en la normativa que le restan liquidez al sector productivo. Alarcón resaltó también el trabajo que realiza la Corte Constitucional. Vemos sobre todo que existe la independencia de las instituciones de control en el Estado. Algo bueno para el país se promueve la seguridad jurídica. Hasta el cierre de este reportaje el gobierno no emitió un pronunciamiento, pero anunció que se lo hará público en las próximas horas. Ahora con la decisión de la Corte, el régimen no podrá contar con cerca de 280 millones de dólares que tenía previsto recaudar como anticipo del impuesto a la renta que debían pagar 1.118 empresas que en el 2019 declararon ingresos por al menos 5 millones de dólares.